Este es un artículo de enfermería, miren, hay más de 200 estudiantes de enfermería y 200 que eran personales de la universidad en Turquía, de esa universidad, digámoslo así. En estos años, 33 años en promedio, 66% varones, solo 33% de fumadores. Y que encontraron la saturación normal en diferentes posiciones. Lo que quiero que vean acá es, miren el promedio de la saturación que vean acá, es 96-97% más menos 2. Puede ser 100%, perfecto. Puede ser 99%, bien. Pero 96-97 más menos 2 es 95%. Si tiene 94%, me debería llamar la atención, debería yo evaluar la frecuencia respiratoria. No es igual tener saturación 95% con frecuencia respiratoria en 16, que tener saturación 95% con frecuencia respiratoria en 36 por minuto. Entonces, si yo tengo frecuencia respiratoria en 36 por minuto con saturación 95, es porque necesito más oxígeno en ese momento. Si pasa el tiempo, esa saturación va a caer porque mi ampliación va a disminuir, porque me voy a cansar. Entonces, no debo esperar a que un paciente llegue a ese extremo. Hay alguna diferencia, sí, con el tema de fumar o no fumar. Es un poquito más bajo en pacientes que han fumado. Es un poquito más bajo en pacientes que son mayores de 35 años. Es un poquito más bajo en pacientes varones. Pero el valor mágico, pongámoslo así, yo le sugeriría que sea 97%. Nuevamente, pacientes jóvenes, 33 años en promedio.